Momentos de desesperación vivieron los integrantes de una familia luego que un camión fuso con placa de rodaje M2Z920 se empotrara en la pared de su vivienda ubicada en el Girón San Martín 480 en la Asociación de Viviendas San Juan en la Banda de Chilcayo. Artur Panduro Sandoval señaló que el accidente se produjo a las 11 de la noche de ayer, momentos en que afortunadamente nadie se encontraba cerca del lugar del impacto. Aparentemente los frenos se le habrían vaciado al pesado camión provocando el desafortunado choque. Estaban durmiendo ahí adentro o no estaban en la casa? No, no, no estaban en la huerta. Hemos estado en la huerta ahí viviendo, facilitando algunas cosas y oímos un impacto fuerte. Panduro Sandoval contó que el chofer no pudo hacer nada para evitar el impacto ya que venía tratando de frenar desde la parte alta. No, si vamos a hacer todo. La, 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 la base de molestia. Ya, no, ¿qué, qué manifestó el chofer? ¿Por qué se produjo este impacto? ¿Qué es lo que pudo haber pasado? No, no, se puede manifestar la policía de que se había vaciado los frenos, se había vaciado la bomba de aire, todo... Ya venía desde arriba, como viste esa lomita, pero ha entrado muy de allá. Y hasta entrar nomás aquí, se volteaba más acá. Por eso es que vio la manera de equilibrar. De equilibrar, porque ha entrado de allá, porque de allá es plano. Pero si hubiera entrado de acá, otra cosa hubiese... No hubiese subido de repente. Hubiera volteado nomás. Hubiese sido peor de repente para el chofer. ¿Estaba solo el chofer? ¿No estaba acompañado así? Sí, había copiloto. ¿No le pasó nada al copiloto? No, no, ninguno. O sea, solo daños materiales. El propietario del predio afectado señaló que tras hablar con el chofer y el dueño del camión, acordaron que estos asumirían los gastos de refacción de la vivienda. Ya está todo arreglado. ¿Quiénes eran los señores? ¿Quiénes eran los señores que le han prometido arreglarle la casa? No, el dueño del camión. El dueño del camión. El dueño del camión. No el que estaba manejando. Hay un documento. Hay un documento. Y ahorita vamos allá en el notario. Ya. Para hacer una documentación más. Para que... De no hacer el trabajo, continuamos aquí. Perfecto. ¿Cuánto más o menos cree usted que le va a gastar para poder este... Usted no tenga idea. No tengo idea. Yo solamente quiero que me leen. Así como está. Que le dejen como está. Como está. Pintado, cargado.